amigos el día de hoy vamos a enseñarles cómo se construye una nave interplanetaria y josé nos va a enseñar cómo se hace una camisa pero utilizando papel así que atención a los pasos tenemos la hoja en blanco la doblamos en dos partes con el cuidado de que los dobleces sean asimétricos teniendo así pues ya podemos pasar al siguiente paso el siguiente paso es doblar los cuatro lados de esta manera los cuatro lados verdad ok entonces ya vamos el primer lado de este rectángulo que hemos formado como les dije los cuatro lados ya el tercer lado ya lo estoy terminando ahora voy con el último muy bien hemos doblado los cuatro lados ahora tomamos uno de los lados por acá cualquiera de los cuatro y tratamos la manera de unir las esquinas donde hemos pasado con los dobleces por acá lo mismo por acá muy bien pueden pausar el vídeo si en algo tienen alguna duda vean es tan práctico y fácil para todos es un ejercicio que puede servir para los estudiantes de cuarto quinto y sexto primaria vamos a construir la famosa nave interplanetaria vean pero es algo fácil de construir esta nave la vamos a enviar para acompañar a los científicos que están en Marte después de que ya hemos doblado estas partes para adentro observen entonces procedemos a hacer lo mismo solo con las aletas que han quedado en la parte de arriba observen bien planchaditos los lados vean ahora doblamos esta otra parte y estas dos puntas las encajamos por acá así así ya está dando forma nuestra nave interplanetaria lo mismo hacemos en este lado como tipo avión pero no es avión porque van a ser las miren por este lado le hago un doblez y ya tengo la nave interplanetaria si queremos le levantamos un poco por acá también para simular que tiene alitas para arriba y ya tenemos la nave interplanetaria tarda muchos 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 minutos kilómetros de viaje hacia los planetas especialmente a la luna vamos aterrizando aquí tenemos a josecito quien nos va a enseñar cómo hacer una camisa utilizando solamente una hoja de papel como vemos lo ha doblado en dos partes ahora está doblando la cuarta parte de la hoja ya está haciendo cuatro líneas ahora los ha unido observemos qué fácil se está volviendo este trabajo miren cómo se ha hecho este doblez excelente cómo se está avanzando observemos cómo lo hace vamos a construir dice jose una camisa de caballero ahora que estamos en el mes de los padres observe cómo cómo ha avanzado jose ahora viene vamos a ver qué procede vamos a ver qué procede observamos cómo se busca las dos pestañitas que ha dejado para simularlos como cuello y así tarán la camisa muy bien josecito despídase a mi hijo